Como dije, voy a jugar al Rainbow Six, ¿vale? Alguna casual y ya. Un momentito, voy a cambiar un par de cosillas y ya. Vale, creo que todo bien. Vale, parece que todo bien. Vale, que me vea, un momento. Más que me vea, me escucha. Vale, vale, vale. Bueno, ayer me compré un agente nuevo, ¿vale? No sé cómo se llama, pero me compré un agente nuevo. Y ya está. Ah, sí, bueno, ahí hice unas cuantas partidas de... ¿Cómo se llama? ¿Cazal Terrorista? Algo de eso. Bueno, la otra modalidad que hay. Aparte de este multijugador casual, la otra. Eso sí. Jugué un par de estas y... Dios, qué asco de gente. Me tocó varias personas que se mataban entre ellas. Me mataban a mí. O me herían, ni me tumbaban. Y de como... Tío. Yo qué sé. Vale, que no hay que jugar tan serio, pero... Al menos... No matarnos entre nosotros. Casi siempre cojo el mute, ¿vale? Aquí, en defensa... Casi siempre cojo el mute. A ver... Aquí voy a subir el momento. No se escucha muy bien en... Bueno. De mi tele me refiero, o sea, de mi ordenador no se escucha bien. Así que nada. No sé si tiene música o algo, ¿sabes? Porque tengo el volumen de la telebajada, entonces no escuché nada. Sí, bueno, más o menos escuché. A ver, alguna puerta, tío, para tapar con el mute. Aquí no. Vale. Llega un poco tarde, sí. Vale. Vale. Aquí hay esto. Yo me voy a guiar aquí. Aquí abajo parece ser un poco más... ...fácil de llegar, ¿no? O sea, pueden ir por abajo. O si es que la casa exterior tiene una entrada baja. Voy a quedarme aquí... ...y intentar que no entren por la ventana. Ahí está. Vale. ¿Dónde están, tío? Vale. Abajo. Uf. Uf. No, no. No, están aquí. No, madre mía. Ah, que he estado colgado de donde arriba. Vale, vale. Aquí es donde casi me matan antes. Ah, me acabo de ir a un motivo, pero no da tiempo. Ahí en la cocina. O lo que sea eso. Entra por detrás, tío. ¿Está dentro? Y lo matan. Bueno, paso. Me voy a coger esto. Sube. Están pillando A, ¿no? Si no me equivoco. Vale. Me han tirado un drone. Perdón. Ya está. Es perdida. Está claro. La verdad es que es... ...un poco, digamos, difícil de cubrir todas las salas. Me compré este. Me compré este. El Fletch. Todavía no lo he usado. Por cierto. Ahora me voy a coger el termita. Y ya. Estoy a punto de comprarme el Fuse este. Pero bueno. Ya ves que el... Bueno. Tenemos un recluta, tío. No es que tenga especialidad. Por eso, bueno. Me quejo un poco. Pero se puede ayudar a cubrir las paredes y todo. Está bien. Arriba, ¿verdad? Aquí abajo no está nada mismo. Se ha matado entre ellos, tío. Si es que... A eso me refiero. Que es que son... Son muy tontos. Son muy tontos. Por lo que no se puede entrar a robar. En serio. Y me mató. No se ha apalado, tío. No me va a salvar. Tengo una máquina que... Me podría ser el hogar. Pero no lo voy a hacer. Me han detectado y me matan, claro. Lógicamente. Bueno. Tiene una cámara al lado. No lo sabe. Y cae del techo. Y muere. No hay ninguna cámara más que se pueda usar. Así que... Vamos a ver qué hacer con bañal. ¿Están cogiendo D? No. Si no, hay otro. Ahí está muerto uno nuestro. Y vamos a seguir. ¿Qué hay Lash? Eh... ¿Tú lo permiten? Sí, tenía. Yo termito. Y... Ya. Venga. Que ya lo han matado. Eh... Pues no sé si tengo el cuadrado. Bueno, el cuadrado lleno sí. Están todos llenos. Pero vamos, que yo no tengo... O sea, yo juego solo ahora mismo. Vamos, que no juego con amigos. Ahí explicándome bien. Buah, otra vez hay mis morados de lentes. Uff. Muy capaz que entran por aquí. Oh, como andan. Si quieres... Mejor. Buah, otra vez. Buah, otra vez. Uy, que... Dios, casi le he jugado, tío. Mientras no sean de esos que me matan todo el rato. Porque sí. Que no es que yo sea bueno, vale. Pero... Ya estamos disparando, ¿no? Pues ya casi. Aquí hay que ir. Mucha gente veo aquí. Y poca voy abajo. Bien. Se los están cargando por arriba. Tiene pinta, ¿no? No he señalizado que están aquí arriba. Tío, está puesto en medio. Abajo, abajo. Ahí lo he visto. Bueno, algo le servirá a los compañeros. Bueno, tengo que salir para aceptar, así que... Eh... Potato. No sé muy bien cómo quieres ver este, pero... Por mí puede ser. Gracias. Ah, va. Por si no, era suficiente. Bueno, cuando termine la partida salgo y acepto. Porque es que si no... Lo que sea, me echan, ¿no? Y no tengo ganas. Así que es fácil. En realidad, a ver, me gustaría probar más, pero... Como es un fin de semana gratis, pues tampoco me quiero matar a conseguir todo. Y eso. O sea, yo estoy jugando el fin de semana, ¿eh? No, sí, sí, yo también. No te preocupes. Por tanto. Que ya has visto. Que tampoco es que sea bueno. Bueno, eso, que estoy jugando el fin de semana solo. Y ya está. Todos se van para arriba. Como estén abajo... No, voy a ver. Más abajo no hay, ¿no? Estaba el soldado, ¿no? Lo he jugado varias veces. He jugado la beta. Jugué otro fin de semana que también puse con gratis. Bueno, está bien. A ver. Si te vicias bastante, pues al final... Te cansa. Sobre todo cuando te tocas con gente que te mata porque sí. Pero, a ver. Está bien. ¿Se puede romper esta pared? Sí. Esta de aquí. ¿Dónde voy? Espérate. Madre mía, qué mal. Qué mal. Y me he matado. Bueno, eso. Está bien. No sé. Se ha entretenido. Lo bueno es que... O sea, lo que más me gustó de este juego fue la destrucción parcial del escenario. Y eso... No sé. Atrae a la creación. Atrae. Escuadran Abandonador. Escuadran Abandonador. No sé. Es raro. Es muy raro ese juego. No sé. He jugado poco. Bastante poco. Me recuerda al Devil May Cry. En parte. Pero no sé. Es que es todo el rato... Como ir ahí... Coges a tu personaje y bate un sitio a otro. No sé. O sea, ahí casi siempre es lo mismo. Y no sé. Tengo que jugarlo mal. Eso sí. Salvo. ¿Se pueden afectar a mi botón de aquí? Eh... No, ¿verdad? No, mira. Salvo. Y lo veis. Como es así. Bueno, ya está. Ya estás adaptado. Tímido. Y así es que ya jugamos juntos. ¿Qué quieres jugar? ¿Multijugador normal? ¿O caza del terrorista? Así puedo ir calentando o algo. Que a mí me dio algo más. Y esos mil puntos así... No tiene tanto. Bueno, me falta otro atacante. Puedo jugarlo un poco. Ah, y lo del cooperativo. Eso, bueno, lo he leído. Pero no sé. Está bien. Tiene pinta que si... Que si fuera cooperativo. Lógicamente tendría que ser un poco más difícil. Pero es que es muy raro ese juego. Lo ideal sería, por ejemplo... Tú... Tienes como un escenario, ¿no? O sea... Antes de ir a las misiones. Tienes como... El centro del tren, ¿no? Donde están las tiendas y tal. Ahí... Sí que estaría bien que se juntaran todos los jugadores. No sé si está así, pero... Si no está, estaría bien. Como un juego que... Juegué que era el de... DC Universal. No tiene mala pinta. Lo único que... Claro, va a pistola. ¿Está bien? Igual. ¿Qué pasa? No esperaba que hablaras, tío. Bueno. Creo que puedo quitar... A ver, un momentito. Eh... Aquí. Vale, perfecto. ¿Me escuchas? Bien, perfecto. ¿Me recomiendas algún... ¿Algún esto? Sí, tengo varios. Tengo... Buah... El... Sledge. Ash. Termita. No sé, voy comprando... Pero es eso, como... Solo estoy jugando el fin de semana. Tampoco... Sí, lo que quieras. ¿Multi o... Terrorista? Venga. No, no, sí. Ya habrás visto que yo tampoco... Que sea bueno. Eh... ¿Estás dentro? Sí, no. Sí. ¿Y que tú juegas mucho? Al principio, ¿no? Yo es que... Como... Bueno. Como es la Play, pues no tengo muchos juegos de disparos, digamos. Así que no entreno mucho. No, tengo la 360. Y ahí veo... Juego con amigos y eso, pero... En la Play, como cuestan un poco más los juegos, pues no... No puedo. Sí. Eso sí. Eso dole. Por eso... La mayoría de los juegos que tengo son... Free to play y ya está. Que tengo el Warframe y... Bueno, el Lady Tide. Eso, ¿cómo se llama? Lady Tide. Está bien. No sé. Tampoco... Va a pasar eso un ratillo. ¿Eh? No, no, claro. No se le puede pedir ahí... Sí, igual. No sé. El otro día me tiré ahí un par de minutos para entrar. Estaré en mitad de la partida. No sé. No sé. No sé. De vez en cuando. Sí, más o menos. Ya ves. Y tampoco es que hable mucho. Y no sé de qué habla. Sí. Todo... No sé. Como también soy vergonzoso. Sí. Sí. A no ser que te den conversación. Como has hecho tú que has preguntado y eso, pues... Sí. Sí. Ya. Me ves bastante. Pero... Si te quejas, están jugando. Sí. Sí. Porque salen muertes arriba y tal. Supongo que no meterá esa... No meterá a mitad de ronda. A ver. Buah, ya está. ¿Cuál era? Frontera. Buah. Buah. Yo... El que peor yo ahora mismo es el de... El de Brasil. En el que estaba antes. Bueno. Está bien. Si se hace bien. Y no le arda por matarnos. A ver. Yo disparo sin querer. Yo que sé que... Se cruza y de repente disparo, pero... Por instinto. Pero... Que ayer jugando... Un tío se puso a matar a todo el equipo. Y yo ya la. Ya está. Ya hemos terminado la partida. La verdad es que si aquí te pones una esquina detrás de algo y ya. A ver, entradas. La verdad es que el de caza terrorista lo probé ayer. Y... Y... No sé. Está bien. Se hace rápido. Es lo bueno al jugar contra la Illa. Qué boquete, ¿no? Voy a tapar. Tapar. ¿Cómo se gira la cámara con el mando? Que no tengo ni idea. Cuidado con la ventana. Es que hay uno en la ventana y otro en la pared. No, no. Mira. Estaba en la pared también, tío. A ver. Sí. Mira los toques campeón a tope. A ver si veo alguien por las cámaras. Sí, 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 sí. Es que me han abierto muy deprisa. Están fuera, ¿eh? No, lo señalo. Y está subiendo uno arriba. Están colocando miras en la ventana, tío. No puedo creer que todavía no le hayan reventado la cámara, tío. Bien, bueno. Hay uno por arriba. Si no hay que buscar, hay uno arriba. Sí. Ya no veo nada de aquí. A ver otra cámara. Estoy cubriendo el patio con la cámara y no. Bien, bien. La verdad es que era un buen sitio. Porque te podías cubrir. Pero claro. Si te llevan por dos lados, pues no. Sí. Eso es simple. Si tuvieramos una cuadra entera, pues vale. ¿Cuál? No. Creo que no. No, no me lo he comprado. Era el que tenía el dron, ¿no? Tiene da ondas o algo de eso, según he leído. No sé. No lo he comprado. Todavía no. Pero bueno, es que es eso. Compararlo para usarlo hoy. Vale, voy a intentar. Sí, están aquí abajo. Sube arriba, ¿eh? Vamos a pillar alguno hoy. Sí, tienen inhibidores. A ver, yo voy por aquí abajo. Sí. Sí. Sí, 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 con cuidado. A ver. Quiero que se les tiro algo aquí. Ahí está. No. Qué rápido, tío. El S he tirado. El S de las. Y nada, no lo he matado aquí. Vale. Soy todo malo, ¿eh? Soy muy malo. Es táctica, pero mucho. No, 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 no. No, no. No, no. si, si, siempre que los besan de frente ahí a tope y siempre creo que puede haber uno, si si, aunque el compañero está fuera si no ha salido ya me parece que no así cuidado con la bomba me has tocado bien, bien bien me has dado a tu tiene granada? no, no no era difícil no lo tenía al lado, pero tío y quería disparar a larga distancia madre mía es que si, dos, tres, no? bueno aun así hemos perdido has visto que lo de ser malo tampoco me importa porque yo yo tampoco es que sea bueno mira, si no ha matado a nadie si si yo creo que tendríamos que ir más todos juntos lo único que si vamos dos y dos mejor o sea dos por separado para ir dando un rodeo a ver a ver a ver espera esto esto te estoy mitando de nuevo eh ya ya se se ha salido si si como quiera salgo vale y ya te revienes a un grupo de la play y eso no? ahí vaya que tarde lo oído bueno no vale multi todo roto yo sé como? clasificatoria? podríamos decir no lo único que he jugado ha sido eso el aquí y lo de caza terrorista y ya está No he hecho nada más, ¿eh? 1278 Sí, sí, lo acabo de leer Hola, José Montoro Madre mía Se me hace súper raro lo que todavía No, no sé, ¿cómo te llamas? O sea, aparte de potato No, yo, en el nick, es de la Xbox O sea que... Yo, ya está, todo lo hago igual Sí, venga Vamos para ahí toda la silla Eh, pues Ha creado tú, mejor Que yo, lo de la Play todavía Falta de costumbre Es lo que tiene De algo solo me voy mirando A mí es que me da igual, la verdad No Yo, hombre, si nos ponemos así La Play 1, la Play 2 Pero luego Llego la Xbox y ya está Y rompí un poco ¿Eh? A mí me gusta, no sé Vale Vale, eh A ver si... José, acepta Jejeje Puede ser Creo que sí Buah, ahora todo vale 1500, tío Es la misma del juego El culpable es... El culpable Creo que tiene guión bajo A ver, salgo ya No, sin guión, fíjate No, sin guión, fíjate No acuerdo de mi it Jejeje Ahí lo tienes No, sin guión, fíjate Es culpable Y si me hace mayúscula Es en mayúscula Es en mayúscula Buah, lo malo, tío Ahora es que todo vale 1500 Todos los agentes No lo sé O sea, tengo... Tengo... Se llaman Gs o algo de eso Y tengo un huevo Y no sé qué hacer con ello Creo que son los Gs, ¿no? Los... Te dan... Por cada logro te dan no sé cuántos Gs Tiene 200 Gs por tal logro Y ya está Eh... Creo que no Jejeje Creo que no No lo sé No estoy muy seguro Porque nunca lo he intentado Pero... Vamos, yo diría que no La verdad que... El Ghost Recon Creo que no A ver... Lo voy a buscar Ya que me pongo A ver si... No sé A ver Ghost Recon... Vale Ah... Witchlands Sí Sí, sí, ya... Lo he encontrado, eh Pues físicamente... O sea... Estéticamente parece ser... Bonito Jejeje Sí, sí, al estilo Far Cry Y... Tiene Beta, ¿no? No sé... Ah, bueno... La abrirán... Como... ¿Cuál era el qué? ¿El de El For Honor? ¿El For Honor? ¿El For Honor? No, pero el 9... Saca la Beta abierta Pero es que... Las Beta cerradas suelen ser para... Para... Eh... ¿Cómo se dice? Prensa... Y Youtube, ¿eh? Qué raro... Ah, bueno... Sí, claro... Cuando... Te registras antes... No... Todavía no, pero... Se lo voy a enviar yo... Se lo voy a enviar yo... Vamos... Bueno, vamos... Ya está... Eh... No... Ya está... Hay miedo... Yo también... Sí, sí... Nos echamos un caza mientras entra... El que has dicho tú de... ¿Cómo se llama? Eh... Bueno, como... Ya lo diré... La... Raikets... Ah, bueno, ya está... Ya ha entrado... Sí, igual... Justo... Bueno, le invito a la escuadra... Yo... Lo tengo silenciado... Pero claro... Como... Sí... Como tengo el programa... Para hacer... El directo también... Que también tiene audio... Pues... Vale... Lo silencio está... Voy a ver... Si... 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 José, acepta entrar al grupo Así que jugamos un poquillo Vale, perfecto No, no, si has visto parte verás que yo también soy mala Pero bastante, soy 16 y vamos, no sé ni cómo he llegado ahí ¿Y sueles jugar mucho? ¿Sueles jugar mucho? Pero también estás en la beta Bueno, la beta es la demo Yo creo que solo estoy en el fin de semana gratuito Como quieras, tampoco es obligatorio Mejor jugar con gente Bueno, a ver si llega potado pronto ¿Cuál es? Ah, oregón Ah, el de la casa Vale, sí ¿Qué? ¿Cuál quiere? No sé, estaba Nada, a mí me da igual O sea, yo por mí me da igual No soy bueno ninguno Oregón La casa Normal Vosotros decidme Que yo soy muy malo Sí, mejor moverse un poco por la casa Sí, mejor moverse un poco por la casa, ¿no? Vale No sé No sé Si antes me ha pasado eso Bueno, nos ha pasado Que nos han rodeado De abajo Bueno, nos ha pasado No sé Sólo No sé supongo que subirán ahora se moverán un poco de abajo cobro la puerta de al lado madre mía no, 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 cuidado, cuidado no, 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 por detrás por detrás, por detrás nos ha matado todo, ¿verdad? yo es que siempre he tirado o sea, no es que te fijes es que estoy, vamos ¿cuál quieres? la rapidez no sé, a veces me cojo a Tachanka a mí me igual ya veis, he entorrado igual, ¿eh? siempre le quitamos alguna yo pongo aquí ya inhibidores nada, ya está, ya lo han pillado ah, la parte de arriba ya veis bueno, voy a decir cubrir, sí voy a reforzar una trampilla a ver, reforzar la pared ahí está, no ya está ha muerto el de arriba si no me equivoco el que ha muerto es el de arriba que había uno arriba no cuidado arriba, ¿eh? no, sí no, sí no, sí no, sí no, sí no, sí nada, ¿no? esto está en el piso del medio cuidado, cuidado cuidado la pared ¿eh? sí no no sí no 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 sé, el termita o IQ O IQ, otra cosa Yo no puedo elegir Twitch No tengo Bueno Sí, vamos con que lo calentemos un poco Yo voy a ponerme a algún lado, bueno, aquí Yo espero que no el pille Creo que te estoy viendo No, no pille Vale Con el termita se podía romper la reforzada Madre mía ¿Qué esquina? Vale, vale, vale Ya me aparto, ya me aparto No se ha venido de frente Es un poco bastante Qué rápida, tío No hemos hecho nada Hemos entrado a la casa y ya Bueno Al menos uno No Está tardando la vida en la pantalla Otra vez Yo lo tengo Pero no sé usarla mucho Bueno ¿Por qué tarda tanto siempre, tío? Te he echado Espera 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 Sabe el momento Cierro la aplicación y entro de nuevo Y ya está Porque está tardando mucho Sí, sí He salido porque estaba tardando mucho Vale Sí, sí Pero mucho, no es normal A mí personalmente es uno de los que me gusta Sí Gracias. Vale. Madre mía. Eh... sí, sí. Yo, sinceramente, es que, a ver, me gustan algunos, pero no soy bueno con ninguno. Sí, lo malo es que termino mañana la beta Ese es potato Tampas que están hablando por mí Ah, yo me cojo IQ Yo a las Claymore le veo un poco de autoridad Las Claymore tienen muy poca utilidad Estarán arriba, imagino Bueno, no sería la primera vez Aquí, bueno, aquí no se ve Pero sí, sí, están por aquí A ver si me puedo esconder Ahí va Bueno, hasta luego Llevo a medias, por no decir mal Vale, estoy señalando Detección electrónica Tienes un mono No me da tiempo Está en la puerta Ya veis, me he abandonado el grupo No, no tiene pinta de ser muy eso No tiene pinta de ser bueno el David No, a ver Que tampoco es que seamos buenos nosotros Se podrá unir, ¿no? Ahora, digo yo Bueno, voy a ponerme este mismo Rook A ver si se une A ver si se une Frost con escopeta Bueno Llevas escopeta, no A ver si no me traigo Pero se le ha caído muy fuerte Se le ha caído todo Sí, eso sí A ver si A mí me convence En parte Pero si juegas mucho Al final te cansa ¿Cómo? ¿Te parece que es? Sí En serio ¿Mato al que la ha matado? ¿Cómo? ¿Cómo me disparas? Te reviento, eh Sí, tiene pinta Que quiere dispararme No No me fío nada de él, tío No me fío nada Bueno, iba a decir Lejos Aquí Sale Pero no Lo pongo arriba Se le ha cargado el David Tío Vale, José Terminamos Y te une Vale Bueno, un buen reportador ¿Qué? ¿Me escuchas flojo? Sí, a ti también un poco Espera, que a lo mejor soy yo Que como tengo Lo del micro Flojo Oye, oye Sí, que ahora se une Están matados He salido Y creo que me he cargado uno Es que en cuanto pillan el punto Ya saben por dónde van a ir Míralo, si es que Dice que le hables por la ley Pues Puede ser No lo sé Dile a tu amigo Que me hable por la ley No sé ¿Todavía me sigues escuchando Un poco flojo? No sé Yo te escuchaba también A decir un poco flojo Pero no sé Digo, será el volumen Que baje el micro O algo Pero bueno Como veis estoy jugando Con los auriculares De la Play Ahora de nuevo Te se ha caído muy fuerte Aquí no están Ahí va Yo subiendo Y está abajo Qué raro Ahora Sí, sí Voy a ver Gracias por ir Vale, dale, dale Hemos perdido la anterior Tengo otros auriculares Están justo en la escalera Pero Están justo en la escalera Campear Campear, tío En 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 Lo que es el final De la escalera Sí, sí Este tío, sí En Bien Gracias por ver el video.